Con un gran éxito se presentó Dios habla la reina tributo a Queen Con un gran éxito se presentó Dios habla la reina tributo a Queen Música 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 Público entregado, emocionado y recordando los grandes éxitos de Freddie Mercury, ahora en voz de Pablo Padín, quien además de ser física y vocalmente casi idéntico al mismísimo Freddie, acompañado de una gran producción vintage, nos transportó a los años 80. Un espectáculo internacional que ha pisado tierras tan lejanas como las de Rusia, España, Hungría, entre muchos otros. Avalado a nivel mundial por Peter Freestone, quien fuera asistente personal de Freddie Mercury, ahora lo pudimos disfrutar aquí en San Luis Potosí. Música 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 Música